Soy Olga Flores Pedregal, hermana de Juan Carlos Flores Pedregal, desaparecido el 17 de julio de 1980 durante el asalto a la central obrera boliviana en la última dictadura que asoló Bolivia. Desde esa fecha hasta el presente, los familiares hemos estado llevando adelante nuestra lucha incansable por verdad y justicia. Entendemos por verdad al esclarecimiento de todas y cada una de las desapariciones que acontecieron en Bolivia durante las dictaduras. Y justicia, entendemos que los autores de crímenes contra la humanidad, como son la desaparición, el asesinato, la tortura, hayan sido juzgados y castigados. En estos 30 años, por diferentes razones, y sobre todo porque permanecieron en el aparato político dirigentes vinculados a las dictaduras, ha sido muy difícil poder hacer grandes avances. Los familiares teníamos grandes esperanzas que una vez cambiado la clase política consabida y entrando al gobierno del presidente Evo Morales con nuevos actores sociales, las desapariciones serían esclarecidas y naturalmente los autores de aquellos horrendos crímenes sean castigados. Sin embargo, en estos cuatro años del gobierno del presidente Morales, ha sido muy difícil, lenta, lograr el esclarecimiento de las desapariciones forzadas. En el caso de mi hermano, hemos avanzado muy poco o casi nada. Los esfuerzos que hemos hecho la familia, hemos seguido tocando, tropezando con muchas dificultades. En el caso, nosotros vemos que Bolivia ha entrado en un nuevo proceso histórico, en el cual en la nueva constitución inclusive se consigna el derecho a no ser desaparecido y se amplían los derechos humanos. Sin embargo, esto no se ha efectivizado en la práctica, porque el caso, por ejemplo, del esclarecimiento de quienes fueron desaparecidos, no hemos logrado que se abran los archivos de las dictaduras del Estado Mayor. Después de una huelga de hambre el año pasado, obtuvimos una resolución ministerial, que entendemos es la voluntad del presidente Evo Morales, en la cual el ministro de Defensa ordena al alto mando a que nos faciliten y se abra, digamos, toda la información militar. Sin embargo, las Fuerzas Armadas se han negado de manera sistemática, ya se han cumplido esta resolución ministerial, como varias otras resoluciones o órdenes judiciales. En el caso de la investigación, se ha avanzado muy poco, pero se ha avanzado en lo que se refiere a las exhumaciones en la zona de Teoponte, donde se produjo una guerrilla y allá se han exhumado ocho cuerpos, de los cuales se han identificado cuatro y en próximos días el gobierno del presidente Morales va a dar a conocer la identidad de estos restos. Esto sería un gran avance y significativo para el periodo de Teoponte. Pero esto se logra precisamente ¿por qué? Porque Marta Montiel, hija de Tirso Montiel, el guerrillero desaparecido de Teoponte, ha hecho entrega de unos registros de sepultura, unos mapas, que precisamente están en los archivos del Estado Mayor, ha entregado al Ministerio de Justicia y en base a estos mapas se ha logrado dar con estos restos. Entonces podemos afirmar de manera totalmente positiva que si se abrieran los archivos del Estado Mayor, podríamos saber qué pasó con cada uno de los desaparecidos. Por esto es una tarea pendiente y esperamos que el presidente Evo Morales, al iniciar este nuevo periodo histórico, sal de esta deuda que tiene con el pasado, se esclarezcan estos hechos para que realmente Bolivia pueda entrar a un Estado plurinacional en la vigencia total de los derechos humanos con una casa limpia y ordenada. Gracias.